Música Les damos la bienvenida a este nuevo bloque del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria y bueno, como les prometíamos en los títulos, la idea es poder trabajar sobre el proyecto que ha presentado el gobierno nacional para tratar una nueva ley que pretende la baja de la imputabilidad y bueno, para eso la hemos invitado aquí a Julieta Jordano ella es parte de la asociación civil ZUMEC, es responsable del área de niñez y adolescencia y también es investigadora en el colectivo de niñez y adolescencia a nivel nacional. ¿Cómo estás Julieta? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te hemos invitado para dialogar sobre este proyecto de ley y que nos puedas contar primeramente cuál es la situación de la responsabilidad penal juvenil actualmente, digamos, cuáles son las herramientas que hay en el Estado, qué prevé, a partir de qué edad son imputables los jóvenes y los adolescentes. Entonces, bueno, primero, hoy, si bien el contexto nos hace hablar nuevamente del sistema penal juvenil, de lo que es la ley de imputabilidad, tenemos que ver qué pasó hoy en Argentina. Hoy en Argentina tenemos una ley que básicamente desde 1980 es de la dictadura militar, es un decreto ley, o sea, es muchísimo, muy vieja, pero no solamente es vieja, sino que también tenemos que ver qué pasaba en ese momento Argentina. Argentina estábamos en una dictadura. Fue antes de las convenciones de derechos humanos, recordemos que Argentina se forma parte y forma parte especialmente de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1994. Es decir que esta norma que está actualmente, que es la 22.278, no está acorde a los parámetros y a los estándares que disponen tanto los derechos humanos, pero especialmente los parámetros de la parte de infancia. O sea, en todo lo que es las leyes de Beijing, todas las normativas de Naciones Unidas, pero junto con el Comité de los Derechos del Niño. Eso está en falta. Es decir, en definitiva, ¿necesitamos una ley? Sí. O sea, tenemos que responder eso que necesitamos. Una nueva ley, debatir una nueva ley que tenga en cuenta justamente qué podemos hacer con los menores de edad, o los jóvenes que, los adolescentes que están, tienen conflictos con la ley, ¿no? Sí, obviamente, tenemos que debatirla. Esto no, siempre y cada vez que sale en este tema, de qué pasa con estos jóvenes que están en conflicto con la ley, decimos lo primero el tema o el primer punto que siempre van a tratar una ley, bueno, bajemos la ley o la edad de imputabilidad. ¿Por qué? Y hay un montón de justificaciones que traen datos erróneos, porque si nos ponemos a ver datos finos no es así. Dicen, no, el nivel de criminalidad que existe en los jóvenes es mucho más alta o es altísima. Si nos ponemos a ver los datos, no es así. UNICEF lo dice en sus informes anuales, lo ha dicho en el 2022, que en comparación a los datos investigados de adultos con las infancias, las infancias o adolescentes en conflicto con la ley solamente representan el 2,4%. Es decir, que no es un número significante para que nosotros solamente tratemos esta ley con el fin de bajar una edad. Quedarnos solamente de buscar una nueva ley, solamente con el fin de bajar una ley de imputabilidad, es erróneo. Claro, porque llevaría en realidad a los adolescentes a ser juzgados como adultos, en definitiva. No solamente como adultos, sino también lo que hoy también escuchamos mucho de regresividad de derechos. En realidad nosotros lo que buscamos es mantenernos en los derechos y no podemos progresar. Pero no ir para atrás. No ir para atrás. Entonces en este caso, y lo dice muy claro el comité, porque hemos escuchado en forma pública que dicen, bueno, Argentina tiene una edad de imputabilidad bastante alta en comparación de otros países. Es cierto, no lo podemos negar. Pero también tenemos que ver qué nos dice el comité en sus observaciones generales, que lo que hacen sus observaciones generales es disponer cómo deben ser interpretados los derechos de las infancias. Entonces dice, sí, dice, estamos de acuerdo que en América Latina es un problema lo que es el sistema penal juvenil. Porque no hay una unificación. Los países no están unificados, es decir, qué edad colocamos, cómo tratarlos, qué hacemos con estos conflictos. Pero sí dice que los países no pueden, si bien tienen una edad de imputabilidad, no pueden ir para atrás. Es decir, no deberían bajarlo, no deberían ir para atrás, sino que deben buscar que la edad o lo que es la edad de imputabilidad se acerque a los 18 años. Y siempre buscando que el sistema penal juvenil acompañe, dé participación a las infancias, sean oídos, se respeten lo que es sus derechos, que los establecimientos sean acordes a lo que es la infancia y que busquen. Y la reinserción, lo que es la educación, no puede ser una cuestión de bajar solamente la imputabilidad para equipararnos a otros países. Claro, claro, claro. Sí, que simplemente sea en términos comparativos, sino debatir de fondo qué hacemos con esos adolescentes que no están encontrando un lugar en la sociedad, que seguramente tienen otros problemas sociales, económicos, previos a delinquir, ¿no? O a tener algún conflicto con la ley. Y contanos, Juli, el proyecto que está en Senadores para ser tratado, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los principales puntos que han podido observar desde, justamente, a nivel nacional, que me contabas qué es lo que han podido ver, cuáles son los artículos que más llaman la atención, los baches, ¿no? Que, bueno, una ley siempre es un marco y después hay que ir ajustando algunas cuestiones. Bueno, primero, como recordaba, que hoy tenemos una ley de crédito ley, esta ley 22.278, que en definitiva viene a anexarse al Código Penal Adulto. Entonces, hoy la nueva ley, la ley que tenemos vigente hasta el día de hoy, dice, bueno, aquellos menores entre 16 y 18 que han cometido un delito, pero que la pena de esos delitos sean más de dos años, van a instar por este sistema. Coloca las mismas, se van a adecuar las penas, pero no coloca una pena diferenciada para los menores de edad. Hoy, el proyecto de ley que nos ha traído y es el que han presentado, no sabemos cómo va a concluir con el paso del Congreso, pero sí hemos analizado lo que hemos podido analizar en las distintas organizaciones, es que, primero, el artículo 1 nos dice quiénes van a, definitivamente, van a ser colocados en el sistema penal juvenil. Y nos dice, bueno, van a ser aquellos menores entre 13 a 18 años de edad, van a entrar por este sistema. Sí coloca algunos límites, pero sí nos dice quiénes van a entrar por este sistema. Entre los 13, perdón, y los 18 años de edad, se va a regir esta ley, este proyecto de ley. Es decir, que, bueno, va en la comparación de lo que tenemos actualmente, baja la edad de imputabilidad. ¿Coloca penas diferenciadas? Sí, lo tengo que disponer. Sí, sí, nos ponemos a analizar cada uno de los articulados, empieza a decir que, bueno, de acuerdo a estos menores de entre 13 y 18 años de edad, se va a colocar, o el juez va a poder colocar determinadas penas y colocar medidas complementarias, como educación, acompañamiento. Eso es lo que dispone en forma general. Lo que nos llamaba la atención, analizando ayer, entre el grupo de ZUMEC, es lo, los gente, o los menores de 13 años, que en definitiva van a ser los no imputables. Claro. Estos que deberían no entrar por un sistema, o no entrar por el sistema penal juvenil, ¿qué va a hacer? Claro. Y lo quiero leer textualmente porque es gravísimo, es específicamente el artículo 21, si lo quieren buscar, dice que, bueno, perdón, el artículo 41, dice lo que es la imputabilidad. Dice, con la base de los estudios previstos en el artículo 42, el artículo 42 hace que el juez puede pedir informes familiares, informes sociales, qué condición está ese menor de edad, menor de 13 años estoy hablando, que las características y el riesgo del imputado incurren nuevos delitos, el juez podrá disponer de internación del adolescente en un instituto especial. Es decir, que deja una puerta bastante abierta para que aquellos que, aunque no tuviesen 13 años, es decir, que no van a ir por un sistema penal juvenil, aún así el juez puede pedir informes a ese menor de edad, sus situaciones sociales, económicas, y podrá disponer de su internación. Cárceles para niños, prácticamente. O sea, está habilitando a eso, que niños que todavía estarían cursando la primaria puedan estar encerrados, privados de la libertad. Es bastante grave esta puerta, como decías. Bueno, y qué cosas o qué aspectos debería tener una nueva ley que tenga en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos, específicamente la declaración de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, para respetar justamente esos tratados que tienen también en nuestro país, al haberlos firmado, son constitucionales, tienen fuerza como si fuese la Constitución Nacional, ¿no? Después de la reforma nuestra constitucional, decir la Convención de los Derechos de Niños, esa pirámide que nosotros siempre estudiamos en derecho, ya no es una pirámide con una cúpida, sino, o sea, tenemos un montón de tratados, entre ellos está la Convención de los Derechos de Niños, y no solamente la Convención de los Derechos de Niños, sino también las opiniones y las observaciones, en este caso, del Comité sobre los Derechos de Niños, que es el que nos indica y va a ser el intérprete de la Convención de cómo los Estados deberían cumplir las políticas públicas en infancia. Y en este caso lo dice el Comité de los Derechos de Niños, junto con los organismos de derechos humanos, de cómo debería. Primero entender que Argentina está en deuda sobre lo que es un sistema penal juvenil. Cada vez que se le hace control a Argentina sobre las políticas de Estado, que se lo hacen los expertos del Comité sobre los Derechos del Niño, este año Argentina está siendo controlada y en septiembre tiene que hacer rendición de cuenta en estos cuatro años que ha realizado el Estado argentino, y entre ellos siempre se le hace notar y se le hace saber de cuándo va a cambiar su normativa. En eso está claro que le dice, mire, Estado argentino, tiene que buscar una norma. Bueno, tiene que buscar una norma que no se base solamente en cambiar lo que es la imputabilidad, sino buscar esa perspectiva de una justicia restaurativa, una justicia de acompañamiento a lo que van a ser las infancias. Un sistema integral, digamos. Integral. Buscar la internación como última instancia. Es decir, lo que es meter a un menor de edad, menor de 18 años de edad, en un sistema carcelario, debería ser la última instancia, el último recurso, de ver cuáles fueron sus condiciones para llegar a ese Estado. No podemos negar hoy actualmente que Argentina está en cifras de pobreza infantil muy graves y en forma internacional le está prestando atención a los expertos diciendo que Argentina está muy grave. Esto lo hemos trasladado durante muchos años, pero hoy está siendo muy grave y cuando analizamos también los sistemas penales juveniles, vemos quiénes están adentro. ¿Quiénes son esas infancias que están adentro? Desgraciadamente, cuando uno entra o cuando uno ingresa, cuando uno va a hacer control de un sistema penal juvenil, encuentran infancias que están en una situación de bajos recursos muy grandes. Entonces, que no sea un mecanismo solamente para meter a aquellos jóvenes que no tienen recursos, porque no debería ser un parámetro el sistema penal juvenil. No debería ser la solución para esas infancias. Claro, una condena a la pobreza que padecen esos niños que han nacido en familias que están súper vulnerabilizadas. Sí, especialmente hoy. Entonces, buscar esta nueva ley debería ser una ley de acompañamiento, de tomar el parámetro de que la internación sea la última instancia y de buscar todo y acompañándolo y sobre todo lo que no se escucha hoy en día es dar esa voz protagónica de que siempre se ha oído a esa infancia. No es, ah bueno, te tomamos como un juez paternalista o una jueza paternalista, que es el sistema que tenemos hoy, que observa y ve y controla y protege y ve qué le falta y ve qué medidas coloca. Si no, es escuchar esa, en este caso, este menor de edad o el factor de la ley y acompañarlo. ¿Para qué? Y para el fin último, que es lo que todos queremos y es lo que cuando se buscó este proyecto, buscaba, el proyecto presentado, es buscar evitar la criminalización o buscar la seguridad argentina. Obvio, todo es lo que queremos, buscar la seguridad argentina. Pero esa seguridad argentina no se busca como una situación de penalizar a un número ínfimo de delitos, sino buscar qué pasa en estas situaciones. La situación de pobreza, la situación de falta de recursos, falta de educación, la falta de actividades recreativas de hoy en la infancia. Entonces, buscar esas soluciones sería la lógica hoy. Bueno, agradecemos muchísimo, Julieta, por tu intervención, por tu análisis respecto de este proyecto de ley de la baja de la imputabilidad en Argentina y, bueno, esperemos que en el Congreso de la Nación se puedan dar estos debates y también, bueno, pensar en una ley que sea más integral, que proteja a las infancias, a estas infancias que, bueno, también necesitan de un protagonismo y de un acompañamiento adulto y no meramente de, bueno, encerrarlos en una cárcel. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con más de este resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria.